La ilusión llegó a los niños de la Colonia Santa Lucía. El DIF Zapopan en compañía de Ari Boroboy y el presidente municipal Juan José Frangé entregaron juguetes que se recabaron en el concierto del 90's Pop Tour. En el evento el alcalde Zapopano reconoció la empatía y sensibilidad de los artistas que participaron en esta dinámica. Hay muchos artistas pero no todos hacen lo que tú haces. Lo que hizo Ari no lo hizo solamente en este concierto. Ari tiene muchos años ayudando a la gente en las cosas que más lo necesitan, dijo el municipio. Dicha dinámica se realizó en conjunto con Bobo Producciones y consistió en la donación de juguetes el pasado 27 de noviembre en el concierto 90's Pop Tour, a cambio de convivir con los artistas de la gira.